Hola Isa, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Hiera y hoy quiero compartirles un tip de cómo hago para que esos productos que no funcionan de la manera que me gustaría o de la manera que deberían funcionar, funcionen por fin y sacarles provecho. Así que bienvenidos a esta sección que se llama No lo tires, pues vamos a sacarle provecho a este exfoliante que compré hace un tiempo de esta marca de Borudón y bueno, era un exfoliante que no era tan costoso, me llamó la atención que tenía aceite de argán y todo esto y dije voy a comprarlo, pero cuando llegué y lo probé me di cuenta que lamentablemente no tenía tantas bolitas, no tenía las bolitas suficientes para hacer una buena exfoliación y más bien pareció una cremita, más bien pareció una cremita con unas cuantas bolitas exfoliantes así que lo guardé y dije que puedo hacer y se me ocurrió que por qué no lo mejoraba así podía sacar el provecho y no perdía el dinero que había invertido. Lo que hice fue que tomé un recipiente vacío de otro producto que se me había acabado para que fuera mucho más fácil hacer lo que iba a hacer, agregué todo el producto que pude sacar ahí, lo coloqué, aquí en el video solamente voy a colocar un poquito como para no hacerlo tan largo y para mostrarles a ustedes cómo va a funcionar, pero la idea es que se coloque todo el producto en otro recipiente y luego vamos a utilizar C, café, sí, vamos a utilizar café, por si no lo invito yo tengo otro exfoliante hecho desde cero con café que me encanta, es buenísimo, 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 lo recomiendo siempre, lo hago para mis amigas, les encanta, así que vamos a utilizar este ingrediente que me gusta tanto y que es tan bueno para mejorar el exfoliante, además que es natural. Yo en este caso voy a colocar dos cucharadas de café, dos cucharaditas, pero tú puedes irle agregando hasta que encuentres la consistencia que deseas. Así que vamos a colocar en este caso, lo mezclamos muy bien y ahora es hora de probarlo para que vean que así funciona, así me lo gasté, me lo gasté antes de mostrárselo a ustedes pues para que fuera como que una opinión real, pero me lo gasté de esta manera, he mojado mi cuerpo y luego me aplicaba esto, hacía masajitos, obviamente con la piel mojada va a rodar un poquito más, entonces me, les dejo y espero que les haya gustado este truquito. Si me ven las uñas amarillas, yo sé que algunos me van a decir si me había aplicado esmalte amarillo y este esmalte me manchó todas las uñas, así que ya saqué ese esmalte de mis cosas y me lo voy a usar más porque me las deja horribles y entonces bueno, ahí tiene la explicación. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido, de pronto alguna tiene algún producto de estos que quiere gastar y no puede utilizar, déjenme en los comentarios qué otro tipo de productos creen que podamos mejorar o si quieren que les dé alguna idea con otro producto, espero sus comentarios, yo por ahorita me despido, les mando muchísimos besitos y bendiciones, cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pirina Guerra, tu canal, chao.